Hola, hoy es miércoles 17 de junio y hoy vamos en esta parte del video, vamos a recordar el sonido que estamos viendo. ¿Qué sonidos trabados estamos viendo? ¿Te acuerdas? La frú, muy bien, y la flú, muy bien. Vamos a empezar recordando las palabras de nuestra lista, ¿ok? Después vamos a leer una rima y en esa rima pues vamos a identificar a ver si hay palabras que no tenemos aquí en nuestra lista para agregarlas, ¿sí? ¿Qué sonido es este? Frú, muy bien. Frío, fresas, son las dos palabras que tenemos con frú, frío y fresas. Y esta, ¿cuál es? Fl, muy bien. Flan, flor, flauta. Muy bien, ahorita vamos a leer el interactivo de la rima, como te dije, y luego vamos a ver si encontramos palabras nuevas con frú y con flú. Este interactivo está en tu sesión, ruta local, en la número 16. Y la burbuja se llama, fran y frida los flamingos. Vas a elegir la burbuja y vamos a hacer la rima que aparece ahí en tu interactivo. Lo que vamos a hacer aquí en esta rima, la vamos a leer, vamos a mencionar las palabras que riman, las puedes encerrar también. Puedes encerrar las palabras que riman y puedes subrayar las palabras con frú y con flú, o al revés. Ok, creo que tu instrucción ahí en tus actividades del día dice que encierre las palabras con frú y con flú. Entonces es lo que vamos a hacer ahorita en la rima. Sí, esta rima se llama, fran y frida los flamingos. Ayúdame a leer el primer renglón. Dice, fran y frida son flamingos. Siguiente renglón. Que viven cerca del mar. Siguiente renglón. Y de lunes a domingo. Solo quieren comer y jugar. Vamos a encerrar palabras con frú y con flú. Esta de aquí arriba. Acuérdate que esta encierra las palabras con frú y flú y me lo compartes, ok. Me compartes para ver cómo trabajaste y si identificaste las palabras con frú y con flú. Fran, frida, que son con frú. ¿Cuál otra? Flamingos. Muy bien. Este es en el título y en el primer renglón también viene, ¿verdad? Viene frán, viene frán, viene frida, que no lo tenemos en nuestra lista y ahorita las vamos a agregar. Pon atención también las palabras que no tenemos para agregarlas. Flamingos. ¿Hay otra palabra con frú o con flú? No, ¿verdad? Ok. Siguiente. Ayúdame a leer. Fran toca la flauta y frida cultiva cultiva fresas aunque a veces también cultiva flores y cerezas. Vamos a buscar palabras con frú y con flú. Otra vez está aquí frán. ¿Qué otra palabra ves? Flauta muy bien frida fresas muy bien y flores ¿Qué palabra rima con fresas? Ya viste ¿Qué palabra termina con sas? Igual que fresas ¿Ya la viste? Cerezas ¿Verdad? Muy bien Dice aunque comen peces e insectos también les gusta el flán por eso nunca están flacos estar sanos es su plan Vamos a encerrar palabras con frú y con flú ¿Qué palabra ves? flán muy bien ¿Cuál otra? flacos muy bien y ya ¿Verdad? ¿Cuál es rima? flán ¿Con cuál rima? con plan ¿Ya viste? flán flán muy bien y última parte de la rima dice y si hace mucho frío vuelan a otro lugar donde haya calor y comida que disfrutar que disfrutar muy bien ¿Qué palabras aparecen con frú y con flú? frío muy bien ¿Cuál otra? disfrutar muy bien las estás encerrando junto conmigo ¿Qué palabra rima con disfrutar? ¿Cuál termina con ar? lugar lugar ¿Verdad? aquí está lugar disfrutar muy bien ya que encerramos estas palabras aparecieron muchas palabras con frú y con flú que todavía no las tenemos en nuestra lista ¿verdad? ahorita en la siguiente parte del video las vamos a agregar acuérdate de mandarme esta actividad acuérdate de mandármela, enviármela para ver cómo estás trabajando y ahorita te voy a hacer unas preguntas de la rima ya la leímos encerramos palabras con frú y con flú ahora te voy a hacer unas preguntas a ver si pusiste atención ¿Ok? ¿Dónde viven Fran y Frida? ¿Te acuerdas? ¿En dónde viven? ¿En dónde decía que vivían? ¿Cerca de dónde? Del mar ¿Verdad? Muy bien ¿Te acuerdas qué instrumento toca Fran? ¿Qué instrumento toca Fran? La flauta Muy bien ¿Y qué les gusta comer? A los flamingos a Fran y a Frida ¿Qué les gusta comer? ¿Te acuerdas? Peces e insectos Muy bien ¿Y qué cultiva? ¿Te acuerdas qué cultiva Frida? Decía que Fran toca la flauta y Frida ¿Qué cultiva? Fresas Muy bien ¿Y cómo se llaman los flamingos? Fran y Frida Muy bien En la segunda parte del video anotamos estas palabras nuevas Ahorita Ahorita te veo Ahorita te veo Ahorita te veo salud